Tientame, es un momento mágico Solo quiero probar tus labios y rozar tu piel Tómame en este ambiente cálido Condúceme al amanecer de tus deseos Inmensidad, acércate hacia mí Fragilidad, no me dejes así Y bésame, quiero estar junto a ti Despertar entre tus brazos por una vez Mírame, soy así como me ves No tengo nada más que ocultar, ni qué decir Siénteme, despréndete de ese temor Quizá es este instante y no después Para los dos Inmensidad, acércate hacia mí Agilidad, no me dejes así Y bésame, quiero estar junto a ti Despertar entre tus brazos por una vez Música 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 Despertar entre tus brazos Música 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 Música